¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida a Los Ángeles. Oye, felicidades. A ver, a ver. Solitos están peleando. No me vayas a cambiar de matar. No te preocupes. Oye, felicidades. A ver. ¿De tu música, verdad? Sí. Oigan, ¿qué onda? ¿Qué hora? A ver. Es la una y media, la una y media. Una cuarenta. Una cuarenta. Ni siquiera son. Es la una Nelphi, carajo. Y todavía tienes el mismo phone cover. Sí, claro. Oye, mira, es un placer. La verdad. De tu madrina, la señora. La doña María Félix. La doña María Félix. Platícanos. Ay, perdón. ¿Ves? Danos unos cinco minutitos, por favor. Díganos, nada más cinco minutos. ¿Cómo de? Por favor, díganle. Me están interrumpiendo mi trabajo. Tu maleta. Acaban de despertar a la señorita. Me caga tu cama. Oye, es un placer. Yo no me hecha a correr. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Te estamos pidiendo cinco minutitos, por favor, Frida. Oye, acabas de compartir que es un placer haber sido la hija de la doña. ¿La hija de la doña? La hija. La hija. ¿Cuándo te bautizó? No, no, no fui, soy. Pues sí, que fue tu madrina, porque la señora ya se murió. No, en serio, güey. Frida, es que también se vio de que supuestamente ya te reconciliaste con tu mami. Sí. Por eso te estamos preguntando de la foto. Ahorita es muy temprano. Ay, ya, güey. O sea, neta, me quiero ir a dormir. Pero danos cinco minutitos. Cinco minutitos. ¿Tienen que llorar? Cinco minutos. No. Oye, pero ya hubo reconciliación con tu mamá. Unas galletitas. Gracias. Gracias. Oye, ¿ya te reconciliaste con tu mamá? A ver, pues si ustedes nos han visto juntas, no, ¿verdad? No, pero tu mamá dijo que ella quiere reconciliación contigo, quiere hablar contigo. Lo dijo en este programa de Telemundo. Ayúdenme a buscar quién viene por el mundo. Aquí está, aquí está la persona que viene por el niño. ¿Quién? Ahí está atrás. Oye, tu papá también hace... No, me lo pegamos. Tu mamá... Oye, tu papá también... ¿Quién? Tu papá. ¿Me estás diciendo, papá? Ayúdenme a buscar... Es ese muchacho que está allá. Ahora sí, ¿sabes qué? Por eso amo a Nelsi, porque ella no me miente. Se pone detrás de las cámaras. Oye. Oye, tu papá. Entonces, sí, a ver. Es ese muchacho. Yo no les voy a decir nada hasta que me ayuden a buscar quién viene por mí. Oye, tu papá acaba de hablar ahorita... Ay, chato, lo vi, o sea... Dijo que él estuvo ausente. Déjame hacer una llamada. Ah, pues sí, déjame hacer una llamada. Yo te ayudo a encontrar tu driver, de verdad. Ah, sí, pues ayúdame. Yo te puedo ayudar. Pues sí, de seguro le pagaron. Ay, qué, 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 qué. Eso hacen las culeras. Oye, entonces, vienes a promocionar tu música, vienes a... Vengo a divertirme, vengo a despertar. O sea, estoy más dormida, en serio. Wow. O sea, el aroma así de... Venga, señorita, sus galletas. Nos sacrificamos por ti. Yo sabía, yo sabía, te lo juro. Por eso vengo un poco decente. ¿Te venías arreglando en el avión? No, 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 no. ¿Te dormiste o no te dormiste? No sé, tengo la daña. No, te ves profesa. Ay, cálcate. De verdad, no te des mal. Entonces, ¿qué opinas tú de que también tu mami no puso dar una entrevista en el aeropuerto y se armó tremendo zaparrancho? ¿De cuál entrevista? La última que fue en el aeropuerto. Sí, después de que la operaron. Ah, sí la viste. Algo así. Después de que... Ya, porque me dice que me voy a unir a los memes y no sé qué. Ah. Ya viste. Güey, ya. O sea, ya me conocen. Soy directa. Te vas a unir también a lo que dijo Angelita Aguilar para apoyar que los aeropuertos ya nos van a dar entrevistas a los artistas. Yo creo que si naciste en el espectáculo, esta pinche luz te pertenece. No, no son las mías. No, está bien, está bien. Porque al final, yo creo que nosotros somos sus servidores. Y este, así de cagante que son ustedes. Yo soy nice, yo soy nice. No, la verdad es su trabajo y entiendo. Y estar aquí, o sea, a las dos de la mañana, mis respetos. Gracias. Es un trabajo igual de cualquier persona. No, no es igual, porque es muy intenso. Te agarran a madrazos, ¿me entiendes? Ahí a mí también. Y nada, yo los quiero mucho. En realidad a mí no me asustan. Les digo lo que quieran. No, 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 no. Dijiste, les digo lo que quieran. Entonces, usted era el retene. No, 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 no. Dije, no, no, no. Pero habrá reconciliación en algún momento. O sea, me estás preguntando a mí como si yo fuera un fortune teller. Una, ¿cómo se dice? Una divina. Una divina. Pues adivina tú. A ver, adivina tú. Pues este, de pronto pones tus fotos de... Tu mamá y yo, ¿no? Pues claro, ¿no ves a la Félix así con su ceja de...? Y aparte se ve feliz, güey. Entonces vi esa foto y yo se ve... ¡Wow! Félix, Félix. Ya, déjame... Es la mejor dicho de María Félix que te gusta aplicar en tu vida. La que te critica es fea. No cuenta. Y otra, chan. Con lo de acá te traigo. ¿Y la de acá te traigo? Sí, ve. Ay, pero... No, ay, ni modo. Ay, yo también me tengo que... Ya, te es tujo. Sí, tiene efecto igual. Véngate mucho. Ayúdame, salgo. Ven estas caminas. A ver. Si quieres ahorita... Es ese muchacho, míralo. Ese que está ahí. Yo también los voy a grabar, ¿eh? Es ese chavo que está ahí, míralo. Ese. Él es. El que se siente desinteresado, ese es. Ese güey... Sí. Ay. Cara de... Me dijo que era su amiga, ¿eh? Yo le dije. Tú le dijiste. Sí, yo le dije. Tú vienes porfida, Sofía. Dijo, vengo por una amiga. Amigo. Y ahí vienes. Sí, sí. Tú no duermes, ¿verdad? No. No duermo. Estoy al pendiente de todo. Igual tú estás sentado. ¿Esta? ¿Vienes escondidito? ¿Vienes por mí? No. ¿Que no vienes por ella? Mentiroso. ¿Ves cómo te acorralaron? Oye. Él me lo dijo. Pobrecito hombre. Dame mis galletas. También. Toma. No, es broma. Pero tú sí, Nel, sí me debes. Ya, sí. O sea, en serio. No tengo nada de chisme. Se tienen que aguantar. Oye, no, no. ¿Y vas a grabar canciones aquí en Los Ángeles? ¿Só solamente vienes a probar? Pues no les voy a decir. Ay, es que a la mejor... Es que nadie les dice nada. No, claro. A ver, ya, ayúdenme. ¿Qué mensaje le mandas a tu papá por lo que dijo de que no? Es que lo amo así. Ya sabes, se pone como... Está guapo, ¿no? No, viste como es su tono. No, está guapo. Ahí lo amo. Chanta, adorado. Eres tu misma. Eres la misma. Te voy a atropellar. Sí. No, no, no. Ya ve, no me vayan a demandar. Eh, je, je. ¿Qué? ¿Papá es papá celoso contigo? ¿No? Sí. Mucho. De hecho, cuando la cagué en mi performance así de... Vámonos, ándale. Y la cara de mi papá y yo, no sexy, no sexy. Pero sí, no, lo amo. La neta, sí me apoya mucho en lo que puede. Cuando tú te has referido a la gente que trabaja con tu mamá... De tu mamá... De tu mamá... No, lo debes ir. Cuando... Cuando te refieres a ellos, ¿crees que ellos han sido los culpables del distanciamiento entre tú y tu mamá? ¿Quién? Es su manager. La gente que trabaja con ella. Tú misma lo has dicho. Asquerosidad, sí. ¿Pero por qué? ¿Se ha agarrado la relación con tu mamá? Yo creo que nadie nos puede fracturar más que nosotras. Ajá. Pero si tú dejas que alguien caiga ahí, sí, ¿no? Ay, aquí viene el... Es que yo nací con el coronavirus porque yo tengo una corona. Aquí nadie me fue a que nada. Cuando vi eso así de... ¡Oh, yo lo tengo! Oye, Prima... No saben qué traigo mi corona. Era super graciosa porque dicen que los místicos... Es que ya había esta mujer con esa cosa y ya me dio miedo. Los místicos y todo dicen que el 2020 va a haber reconciliación, bodas, casamientos y todo. ¿Tú crees en estas predicciones que dan muchos? Yo creo en la numerología. Creo en esos hombres guajos. O sea, ya. Ya, güey. Quiero irme a dormir. Ahorita le hablo a la producción de ella, te lo juro. Sí, ajá. Sí, sí, sí. A ver, voy a decir a quien me está acosando a Lacey. ¿Cómo vamos? No, pues... No, aquí de poca madre con la prensa. ¡Prensa! ¡Prensa! ¿Qué quieren que les diga? O sea, me voy a sentar aquí con ustedes. ¿Qué quieren ver las predicciones? Mis predicciones son... Yo voy a dominar el mundo entero. ¡I have a dream! ¡I have a dream! No, ya neta. Estoy dormida. Está bien. Dejamos descansar, descansar. No tengo nada que decir de mi mamá. ¿No te preocupaste por su salud cuando la operaron, cuando estuve en el hospital? ¿Por esa operación que le hicieron? Preocupación, claro. O sea, y la quiero mucho. Sí, mamá, pero... ¿Mandaste un mensajito? Si no hay comunicación, no hay comunicación. ¿Pero no le mandaste un mensaje? Si no hay comunicación, no hay comunicación. Sí, pero entiendo que no haya comunicación. Sí, 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 sí. Eso es mentira. Yo no he recibido ninguna llamada ni nada desde hace años. Literal. No. Eso es una mentira. Pero desde el mundo de tu corazón y ya como una mujer herida, ¿Te gustaría o no te gustaría? Yo creo que ya es tanto el dolor y la decepción que no es que me gustaría o no, simplemente ya no me importa. Sí, pero cuando ella públicamente dice que estoy orgullosa de ti por lo que estás haciendo musicalmente, ¿qué piensas? Qué cute. ¿Precio sus palabras son reales o de verdad? No sé, eso le queda a ustedes, ¿no? Bueno, ¿tú cómo te sientes? ¡Sálvame! Yo bien, la neta, o sea, lo que queda en mí aquí está. He hecho todo lo que he podido para ser buena persona. Entonces, ¿sabes qué? Lo que siga, yo. ¿Qué es lo que a ti te ayuda que hoy ya te veo más madura y fuerte ante las redes sociales que antes? Como que te lastimamos, pero hoy ya te veo que ya no te duele eso. Me chiquiata. No, me chiquiata. No, siempre fui. Sí, pero la neta, creo que es sentarte a reflejar y en realidad sentarte a decir qué te conviene, qué no te conviene, qué te hace bien, qué te hace mal. O sea, literalmente despertaba yo a vomitar del estrés, ¿me entiendes? Entonces, ya al final dices, güey, ¿para qué? ¿para qué estoy sufriendo? Hoy en día, es bueno, el día de hoy abrieron más las redes sociales en el live, una página para denunciar el bullying de las redes sociales. ¿Ya vieron? Bueno, lo que sí quiero aquí denunciar es Rosa Pink Uribe, Pink Chef, Pukine, Uribe, pues ya saben cómo está ahí. ¿Qué es하는데 la verdad? Nada, es asquerosa, siempre ahí tienen la de Frida sufrida y no sé qué. O sea, qué necesidad de abrir una página si llame Frida sufrida. ¿Y la has denunciado, la has reportado? No, que vean, que vean. Yo no bloqueo a nadie, si me odian, que vean. Ah, no me ves, como te... Ay, pero casi le pegan. Sí, como yo con el playback A ver, ayúdenme a buscar Ya les di su pinche entrega ¿Cómo sigues con eso que pasó con esta amiga tuya? Abriéntale las maletas encima ¿Qué pasó con esto de la chica de silla de ruedas? Ay no mames, obviamente fue una mentira, la estúpida esta De hecho voy a ver, qué horror, neta qué horror de humano No sé qué decirte, o sea, no voy a hablar mierda de ella Porque creo que ella es una mierda, ya se dieron cuenta Es que se quiso aprovechar de ti, de alguna manera, agarrar Es que tenía una bendiga porque sí se me hizo estar así de jodida Y no lo dije en sentido de la silla Porque tengo muchas amigas en silla De hecho, me voy a ver con una horita mismo Pero jodida de sentimientos, jodida de todo, se lo merece Si te ofrecieran trabajar como conductora para el canal a donde vienes invitadas, ¿lo aceptarías? Pues claro, pero el canal, claro ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto es de dinero? Es de... ya ves, ahí sí me conecta No, ustedes Y ya saben que yo nunca me porto grosero Soy grosera Pero cada vez lo quiero Está bien, no te preocupes, gracias Yo los quiero mucho, de verdad que Yo sé que hace su trabajo O sea que Si se despiertan a las dos, yo estoy aquí en el mundo Pero también respecto a eso Y este... bueno, les tengo cariño, de verdad Me da risa como se los padrean a todos Entonces nada más así Gracias, trío O sea, pero ¿por qué trabajan en esto? ¿Por qué estudiamos y amamos lo que nos gusta? Es una promoción que nos gusta ¿Y los madrasos valen la pena? No Algunas veces no hay que haberse callado para financiar un poco la educación Yo no creo en eso Yo creo que yo jamás No A ver, ya no, no hay duda Mira, está en selección Ya me hubieran matado Rebojo ¿Qué quiere decir? ¿Ah, bien que sabe de acuerdo? Sí, ya Pregue esta, el micrófono ¡Gracias!